Hoy, como mañana y como siempre, y de enero a diciembre, una cama blanca como la nieve, será nuestro refugio de 6 a 9, de 6 a 9. Tiempo de amor, amor oscuras, que tan solo un cigarrillo, de vez en cuando adentras, ese amor que vive en membras, de vez en membras, a escondidas, tengo que aparte, a escondidas, como un cobarde, a escondidas, cada tarde, mi alma viva, mi cuerpo arde, a escondidas, cada tarde, te siento bien de antes. Somos tu mesa siempre vivienda, de gente que se cree perfecta, somos esos amores, prohibidos amores. Somos tu sol, a escondidas, tengo que amarte, a escondidas, como un cobarde, a escondidas, cada tarde, te siento bien de antes. A escondidas, cada tarde, tengo que amarte, como un cobarde, a escondidas.